Le llega ya. A ver, le hecha el chiste, Solín, para grabarlo. Pues le llegó a este pedido que se hace. Le llegó la muchacha y se lo dijo que se asustó y no. Y le dio miedo. La barriza de ahí, el tipo enamoró al grupo. Echa un chiste, Solín. La vez que le hicimos, le hicimos a Luis. ¿A cuál Luis? A Tilla, que está abajo. Y Luis, el grupo pecorracha le voy a la carvado. ¿Cómo no sé? Digo, sí. Hoy lo voy a esperar aquí. en el negocio si, porque el bruto también se cagaba allá y el listo me echaba pues y fue bueno y llegamos como a las 8 o una de la noche y ves y escucho que, yo también estaba borracho y llego el brujo y usted me dice, como va? me decía el día de ahí, como va? me dijo, tranquilo hicimos la comida y cada rato el club alante y el carato listo tocando tocando y tocando y deli y deli no, no... y volvía otra vez y iba y desmoronaba como está, borrachito pero, pero, pero no era capaz y al ratito te llegué a borrarse no, 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 no he ni canto jajajajaja que brujería volvía otra vez le tocó el anal y antes Y yo le dije, ¿qué pasó? Y yo le dije, ¿qué pasó? Y no, se arrochó. ¿Qué? ¿Ustedes usan la esquina? Me pongo, ¿está borrón? Y la verdad es que, nos fuimos con Muñecuquino también. Yo me agarré un tiso y agarré como tres mil iguales y le grité a ese Muñecuquino 33 tercios de esa vez a la negra de la loca. Y se emborrachó ese Muñecuquino y yo no me lo llevo a la casa. Y lo encerré yo. Él se costó al día 5, pero Luis estaba por ahí. Y le dije, bueno Muñecuquino, ¿está haciendo lo que? Estaba borrachito. ¿Le dijo Luis? Dijo Luis a Muñecu. El Muñecuco metió como 5, 6 chapas, trancó la puerta. Por un lado y lado, cuando tenía la puerta en ese cuarto, le metió la puerta hasta la silla. Y le preguntó Luis, en la noche, fue enfocando la puerta para asustarlo, para hacer la hermandad. Y el Muñecuquino era trancando la puerta con las manos. Y que a veces me vi a la coja de la humana. El Muñecuquino, ¿está? Miren ese gran niñito, le hicieron la puente con. Nooo. El muñecuco que le mató el muro. Ah, el muro que no hablaba. En la casa de Cabo Mu, ¿no? Ajá. Y el Muñecuquino se quedaba, le gustaba, miren la pieza, la pieza de las camitas, vean como 4 camitas. Ese día estaba, miren, no era, se quedaba allá. ¿Pero no era el Muñecuco del hijo de Oliva? No. ¿Otro? Muy. Entonces, el Muñecuco le tocó la puerta, le llegó como a las 9 o 8 conmigo borracho. Y luego, le llegó el amigo de Cabo Cabo, le gustan mú allá. Ajá. Y luego le llegó a un Muque. Muque. Que sí. Que sí. Que sí. Mi tío que está ahí, pero pantalón no es. Sí. Y la mamá me arrancó el hijo de cuando le metió la porra esa de su mamá. ¡Aaaaaaah! ¡Qué porquería! ¡Ya fue la mamá mamá! ¡Ay se habló! ¡Ay se habló! ¡Qué puta puta! ¡Ay se! ¡Ay se! ¡Ay se! ¡Ay se! ¡Ay se! ¡Ay se! Yo creo que la gente sabía como que usted muere cada día. ¡Yarón! ¡Ya muere! ¡Yarón! 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 El otro día dice que la hija se va a hablar en el mundo anoche, ¿no? Porque es muy buena para la mamá. Usted es loco de viajar que no. La hija lo van a meter para su mal parido. ¿A la hija se fue, hija? Sí. Yo sé que hubo como cinco meses que no hubo el perrocito. ¿Verdad? Sí, pero el otro día que tenía que ser muro. Quería buscar a la policía para ver. Ah, para dar la palabra. Para ser preso. ¿Sí? ¿Sí? Que le iban a impulsar. Ajá. Sí. Llego para los buchos, güey. Como a las cinco de la mañana. Ah, él vino allá a la... Mira, él llegó al día justo. ¿Cómo va a ser? Él llegó al día justo. Llegó a trabajar. Allí no preguntó precio ni preguntó. ¿Cómo va a ser? Ah, para bollejo. ¿Cómo va a ser? Sí. Es malo. La vez que estaba cogiendo aquí. El Guajiro que estaba por ahí. El otro Guajiro le avisaron. ¿Sí? El Guajiro pide a que el mille lo va a coger. Yo ando yo los pantones por abajo. ¿Aquí en la calle? Sí, por ahí no va a tener más. Sé que yo pido la mar... Ah, que yo creo que no... ¿Qué por qué? ¿Borracho? Por a una o dos de la mañana. ¿Qué porquería? Jajajaja. 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 Pobre Veto. ¿Entonces? Veto por la pila. Jajajajajajaja. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya no me falta! ¡No! ¡Ya no me falta! ¡No! ¡No! ¡No!